¡Wow! ¿Cómo sin lentes? Para que me vean mejor, ¿verdad? Sin lentes, ¿verdad? Lamento este spot porque el cielo está súper gris en estos momentos. Tengo una pared aquí que es puro ladrillo. Estaba pensando todo el día en hacer este video en la casa de mi papá porque hoy iba a estar en la casa de mi papá y iba a hacer un spot supuestamente en el patio, así sobre todo verde. Pero lamentablemente no pudo ser porque, pues, ha habido viento. El día ha estado súper nublado, al principio muy soleado, ahora se puso nublado. Pero lo que más me ha impedido hacer el video ha sido el viento. Así que decidí hacerlo en el carro de mi papá. Hay silencio, estoy aquí metida, nadie me puede interrumpir, estoy sola y traje mi laptop porque aquí es donde tengo las fotos de las preguntas que me hicieron. Porque hoy es un video de respondiendo preguntas de ustedes. Siempre quería hacer un video de este tipo, pero la verdad nunca me animaba, pues tenía miedo que pusiese un ticket de preguntas en Instagram y casi nadie me preguntase. Casi, casi fue así. No sabía de qué responder a sus preguntas, no sabía si iba a ser un tema en específico. Así que vamos a hacer una cosa. Yo voy a responder sus preguntas, pero las voy a ir poniendo en un tipo de tema. Por ejemplo, primero vamos a poner un tipo de preguntas, por ejemplo, de redes sociales. Van a hacer todo ese tipo de preguntas y no las voy a responder como tal, sino que voy a ir mirándolas y voy a ir entrando más en contexto de lo que sé que ustedes quieren saber. Entonces ya tengo que, ya necesitan un cambio. Voy a quitarme los zapatos. Ahora sí, estamos ready con mis medias favoritas. Las únicas que tengo. Vamos a empezar. Tema de Estados Unidos. Me he preguntado mucho desde que llegué a Estados Unidos, porque yo he sido una persona que las redes sociales las he cogido un poco para ser un poquitico más real. Y no he sido la típica niña que llegue a Estados Unidos y es, ay, estoy viendo una vida del sueño, estoy viviendo, estoy conociendo miles de lugares, me está encantando, la escuela me va increíble. No. Yo en redes sociales he sido la realidad y mi realidad en los Estados Unidos cuando llegué aquí fue horrible. Siendo la sincera, fue muy difícil para mí. Pues como ya deben de saber, hice un video que se los voy a dejar por aquí arribito, de mi experiencia en los Estados Unidos, cómo fue. Así que no voy a tratar de hablar mucho de este tema porque ya tienen un video parecido así. Me hacen preguntas de que, ¿cuáles fueron mis primeras impresiones desde que llegué a Estados Unidos? Lo primero que yo capté fue la limpieza. Yo pensé que me iba a sorprender más, pero yo no me sorprendí tanto. No sé si es que ya lo tenía todo como muy, ya sabía cómo iba a ser todo, pero no me impresionó tanto. Yo iba a pensar que iba a estar todo el momento, todo el tiempo así. En parte sí lo estuve, en parte sí lo estuve, pero no fue tan, 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 tan. Así que mis primeras impresiones en los Estados Unidos, la limpieza que hay aquí. Yo era todo a mi lado de estar hablando inglés. Era todo un huachuguyuguyuguyuguy a mis alrededores. Cuando llegué aquí, me pasaban una cosa súper rara que no sabría explicarles ahora por qué sucede, pero era tipo que yo tocaba algo y me cogía un corrientazo. Siempre me pasaba en la casa de mi papá. Yo tocaba, por ejemplo, siempre en el patio, el agua, la tocaba y un corrientazo. No me acuerdo la palabra que ellos me decían que era. Yo decía, bueno, y esta cosa que me está pasando a mí ahora. Siempre. No sé por qué. Otra cosa que me sorprendió, yo llegué a los Estados Unidos. No me sorprendió como tal, pero si no que tuve que ya entender y asimilar lo que iba a ser así. Que iba a tener comida de todo tipo. Iba a tener comida, iba a tener acceso a ella. Iba a poder comprar y decir, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Otra cosa que yo dije, bueno, el internet limitado. No me impresionó tan bien, me chocó. Yo sabía que iba a ser así. Yo creo que iba a estar más rápido, porque bueno, una de las cosas buenas se agarta. Siempre han dicho eso, se agarta muy rápido. No me impresionó nada como que yo estuviese así, como ya dije. Porque ya yo sabía más o menos cómo iba a ser todo. Eso fue lo que me impresionó llegando a este país. Yo me acuerdo que yo llegué de noche. Yo creo que tengo, ustedes lo vieron ahí en mi video esta. Yo llegué de noche a este país y las Vegas se veían preciosas. Las Vegas de noche es una ciudad muy hermosa. Cuando yo fui a la street también yo dije, ni yo, qué hermoso todo, qué bonito, qué verde. Pero esas fueron las cositas que me impresionaron y que me chocaron. Otra cosa de lo que siempre, siempre han intentado preguntarme, han intentado saber, es por qué no he tenido amigos en Estados Unidos. Y yo ni sé. Yo creo que, yo, yo creo que ustedes saben que yo soy una persona como muy introvertida. Y no sé hacer amigos. Yo creo que yo no sé hacer amigos. De hecho, me di cuenta ahora que yo no sé hacer amigos. Siempre que he establecido una conversación con alguien, es como que... No sabía, es que no sabía. Había acabado de dejar a las personas que eran mis amigos en Cuba. Estaba muy mal, veía que sus vidas pasaban y seguían todo igual, veía que seguían planeando viajes, salidas para aquí y para allá. Yo no tenía fuerzas para decir, voy a tratar de crear otra amistad porque tengo que enterarme y saber y darme cuenta de que estoy fuera del país. Y que no los tengo a ellos y que no tengo a nadie más ahora que en estos momentos. Así que tengo que crear otros amigos y esa cosa en la cabeza para yo crear amigos no la tenía. No me preocupaba crear amigos, aunque sí, eso no es conocido. Yo creo que también soy una persona como muy selectiva a la hora de tener amigos. Creo que por experiencias de la vida, pues no sé. Yo para ser amiga de alguien, yo creo que tengo que conectar con esa persona. Sí, aunque se escuche raro, creo que me he vuelto muy selectiva a la hora de tener amistades. Muy, como muy chiqui, 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 tú sabes, piqui, piqui. No sé hacer amigos así, así que... Tengo a una conocida de la escuela, tengo a un conocido de la escuela también. Conozco a mucha gente, pero no amigos que eran los que iban a hacer la escuela, ¿no? Y eso se me hizo muy duro. Era una cosa que me chocaba mucho en la escuela porque el lunch era el peor momento de mi escuela. No soporto el plano horrible, así que intenté correrle la cámara un poquitico más para acá. Es que es el plano más feo, esa cosa ahí no me gusta. Bueno, como les decía, el lunch era uno de los momentos de la escuela que yo no lo soportaba. Era el peor momento para mí. Aparte de levantarme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. 5.45 ya tenía el alarma antes, luego me despertaba a las 6. Siempre llegaba tarde, por gusto. Era una época de que yo me levantaba para la mañana. Era un lugar donde no me sentía bien, donde no congeniaba con nadie, donde iba a una clase y no abrí la boca. Es que yo siempre decía, yo abro la boca en la escuela dos veces para comer y otra para... ¿A qué se llevaba para decir excuse me? Una de las cosas que yo más odiaba en la época que yo llegué a Estados Unidos es tener que ir a ese lugar. A la escuela. Odié la escuela, esa escuela, no sé si es esa escuela, no sé si era esa escuela o era yo o era la época de mi vida o era... No sé qué era, pero yo la reprendía con toda mi alma. Fue una época que para mí yo digo ahora, lo estoy diciendo ahora, lo mejor que yo hice fue terminar la escuela con anticipación. Ponerme para flex, saliese como saliese y punto. Terminé la escuela. Eso fue lo mejor que yo dije, ponerme para flex. Aunque me echase horas y horas en una misma clase, en mi casa no tuviese tiempo de nada, pero salía de la escuela antes. Me forcé y lo logré y dejé la escuela atrás, que fue lo mejor que me ha pasado en la vida desde que llegué a Estados Unidos, literal. Así que yo creo que ya ese es el motivo de por qué no creé a amigos. Y ya lo dejé atrás, ya lo dejé atrás. Y pues bueno, eso es lo que viene aconteciendo en Estados Unidos. También me han preguntado por mi inglés, cómo va mi inglés, yo ni sé. Yo siento que estoy en un nivel alto de inglés. Y te lo digo de todo corazón, de dónde sale mi inglés, de dónde sale el entendimiento a lo que esta persona acaba de decir. Eso es lo que yo me cuestiono. ¿Cómo lo he aprendido? No sé. Sé yo así, por escucharlo en Estados Unidos. Porque también en Cuba yo estudiaba mucho. En Rosette Stone es una aplicación para estudiar inglés. Y mi padre siempre me decía, estudia inglés, estudia inglés. Y en Cuba estudié, no estudié mucho, pero fue una base. Y ahora llegando aquí a los Estados Unidos que me enfrenté, que tuve que hablar en inglés, tuve clases en inglés, películas en inglés, gente por aquí, gente por allá. Todo eso me hizo saber inglés, que siento que sé ahora. Sé bastante inglés y estoy muy contenta de ello. Me ha ayudado muchísimo a saber inglés. De hecho, me está dando ánimos el saber inglés a querer saber más. Ahora estoy trabajando, como ustedes todos saben ya. Esto también viene aconteciendo en mi vida ahora. Estoy trabajando en Carl's Jr. y me va muy bien. Espero que siga yo ahí, que no me voten. Que sea, porque yo tengo una maldición arriba que... Siempre siento que todo va a salir mal, que cuando algo va muy bien yo siento que va a salir mal. Y siento que no puede ser así. Así que todo va a seguir yendo bien. Voy a tener mi trabajito, voy a tener mi dinerito. Me gusta trabajar ahí, me llevo bien con la gente. Y me gusta. Practico mi inglés. Es un lugar donde hay una hamburguesa que me gusta. Que me danse en descuento si quiero algún día comerla. Y ya. Así que esto es lo que viene aconteciendo. Tema Estados Unidos, tema de adaptación. Y en general, mi adaptación en los Estados Unidos fue muy dura. Pero ahora, saber estar sola, en parte, es lo mejor que me ha pasado en la vida. El saber estar sola ya va a estar fuera de todo el rollo ese de romantizar, de romantizar estar sola. Un poquito también metidos ahí, pero... Señores, el saber estar solo es una de las cosas que mejor le pueden pasar a alguna persona en la vida. Saber estar solo es sin sentirse solo. Creo que esta época de mi vida fue lo que le ha dado punto y final a muchas cosas en mi vida. Saliendo de ese tema, tema de Estados Unidos, tema de adaptación, tema cómo fue, tema qué fue. Vamos al tema hoy, presente, actual. ¿Cómo estoy? Me lo preguntaron. Una persona me lo preguntó y le voy a responder a esa persona. ¿Cómo me siento? Con todas las letras de las palabras te lo voy a decir bien. Me siento bien. No lo voy a poner muy porque faltan todavía muchas cosas para que yo sienta ser muy. He superado todo eso que ya hablamos ahora, lo superé. Estoy tomando las redes en serio. Estoy sintiendo más segura conmigo misma físicamente, moralmente, sentimentalmente. Da igual. Pronto, si todo sale bien, que han pasado cosas que... Yo tenía muchos planes para los meses que vienen ahora. Tengo muchos planes para los meses que vienen ahora. Se me cayó una cosa de las que tenía planeadas. Me chocó mucho. No me afectó como yo pensé que me iba a afectar. Si esa cosa que yo la tenía tan idealizada, tan planificada, tan, tan, tan... Se me cayó y no me dolió, es porque estoy bien. Porque no estoy dejando que nada me afecte. Porque estoy entendiendo que si todo pasa es por algo. Si algo se te lo quitan, es porque luego va a venir algo mejor. Estas frases las tengo conmigo presentes en estos momentos. Estoy muy contenta y muy orgullosa de mí por eso. Por no dejar que casi nada me afecte. Darme cuenta de que todo pasa por algo. Por darme cuenta de que siempre va a venir algo mejor. Y por darme cuenta de que si no se dio, da igual. Ese es mi tema presente en estos momentos. Yo, como estoy, bien. Estoy bien. Y espero seguir así de bien. Espero seguir enfocándome en mí misma. Espero seguir con los proyectos que tengo en mente. Espero seguir así, pensando que todo ocurre por algo. Sin preocuparme tanto, sin estresarme tanto. Nos vamos para la siguiente pregunta que es tema... Redes sociales. Y yo también quiero hablarles de esto. Y es que mis redes sociales, mi canal de YouTube. Estoy enfocando a lo que se trata lifestyle. Lifestyle, daily vlogs. A lo que se trata de mí, mi historia, mi vida. Y ayuda hacia los demás. Ayuda personal interior. Qué sé yo, sentimental. Cosas así. Lo estoy tratando de enfocar a eso. Me está gustando la onda que está tomando. Me está gustando. Y quiero darle más todavía. Y meterle más a lo de ayuda. A lo de tips. A lo de recomendaciones. A lo de charlas. Blah, 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 blah. Quiero meterle a eso con ustedes. Así que quiero meterle todavía más. Quiero hacer videos de los que ya antes me daban mucha vergüenza. A lo que pensaba la gente. A lo que pensaban. Blah, blah, blah. Da igual. Temas redes sociales. También estoy poniendo mucho empeño a Instagram. Mucho, mucho empeño le estoy poniendo a Instagram. Quiero ya de verdad crear los vlogs. Quiero darle una sección de actuación. Quiero darle una sección de cuidado. Quiero darle una sección de recomendaciones en redes sociales. De outfits. Qué sé yo. Porque a mí me gusta mucho también el cómo vestir. Quiero meterle mucha onda mía. Y le estamos haciendo. Lo estamos logrando. Quiero subir Reels. Ya saben que con... Riquísimo pan compaste. Pero seguimos en lo que estábamos hablando. Se nubló. Se nubló el día. Ok. Lo que les decía. Quiero subir contenido. Quiero subir Reels. Porque yo no he subido seguidores. Porque lamentablemente no he subido la cantidad de Reels que hacen falta. Porque el algoritmo de Instagram cambió. Porque yo antes estaba acostumbrada a quitar las fotos. Se crece subiendo Reels. Así que vamos a meterle a subir Reels. Tipo manejo. En el video anterior la vida que tenía la prueba el miércoles. Pero lamentablemente señores no pude hacer la prueba de conducción el miércoles. Porque cuando fui. Pasaron dos cosas. Habíamos sacado la cita mal. Una. La habíamos sacado para una cosa que se decía. New Drivers License. Yo pensé que era eso. Y no era una cosa de un estado para otro. No entiendo. Y lo otro que pasó fue que dicen que hay que tener al menos seis meses. De haber hecho la prueba escrita. Y yo no me tengo cuatro. ¿Quién sabía eso? Eso nadie lo sabía. Fatal no pudo hacerlo. Muchas semanas perdiendo. Perdí hasta un día de trabajo. Muchas semanas practicando para al final y al cabo no hacer nada. Chao. Preguntaron que si ya sé conducir bien. Y creo yo que sí. Al principio se me hizo un poquito difícil. Porque no sabía parquear. No sabía ya cambiarme de carril. Me cambiaba. Metía así. Me ponía nerviosa. Lo primero. Lo más importante para hacer manejar. Es la confianza que tienes que tener tú detrás de ese timón. Y creo que ya le he ganado. Así que después de todo eso ya todo va perfecto. Así que sí creo que ya sé conducir bien respondiendo a la pregunta que me hicieron. Pero obviamente todavía me hace falta pasar el test de manejo. Tema University. Tema Universidad. Estoy aplicando para universidades. Pronto me graduo. 24 de mayo. Aplicando para la CSR y la UNLV. Buscando actuación por todos lados. Porque ya saben que ese es mi sueño. Y que eso quiero tener base aunque sea de algo similar con ello. Así que quiero estudiar eso. Me gustan muchas cosas más en este mundo. Pero lo que quiero estudiar es eso. Así que eso es lo que voy a tratar de buscar por todos lados. Aplicar para esas dos universidades. Que son las que tengo aquí en Las Vegas. Que son las que están aquí. Que podría estudiar. Y pues bueno creo que esto ya vendría haciendo todo. No lo quiero aceptar en Las Vegas porque no lo quiero agobiar. Les respondí un poquito y los actualicé de cómo va siendo mi vida. De cómo van siendo las cositas que tienen que ver conmigo. Voy a responderles unas preguntas súper random. Para no dejar de ponerlas ustedes. Porque sé que a lo mejor también tienen ganas de salir en el videíto. De una forma u otra. Así que vamos a comenzar. ¿Has logrado algún progreso o propósito desde que te fuiste? Sí. Creo que he logrado muchos progresos y propósitos. Logré el propósito de saber inglés. No lo sé de todo pero lo sé. Saber conducir. Creo que ya sé conducir. Ese es otro progreso y propósito. Sentidme bien aquí. Ese es el primer propósito del mundo. Sentidme bien aquí. Ya me siento bien. ¿Cómo organizas? ¿Cómo subes contenido? Yo no me organizo. Solo tengo... Solo tengo pendiente de que debo subir videos los domingos. Si se pudo bien y si no pues intentó. Ahora con el trabajo se me está haciendo más difícil la organización con estos temas. Creo Reels cuando me viene la gana. Cuando se me viene la musa. Y no sé. Y edito cuando tengo tiempo. Así que no me organizo mucho la verdad. Y ideas que se me vienen a la mente de videos que quiero crear. Pues se me vienen y los grabo. Antes sí lo notaba pero ya no. Ahora todo. Voy muy sobre la marcha. ¿De qué es lo que más estás agradecida? De estar viva. Estoy agradecida de absolutamente todo. Pero muchísimo más de estar viva. ¿Cómo sería mi día perfecto? Dejando todo lo del sueño de un lado. Que sería estar en Australia tomándome una piña con la frente de la playa en un atardecer. No sé. En Cuba rodeada de toda esa gente que he tenido por mucho tiempo lejos. Esa es la respuesta. Y si es posible en una playa. ¿Tienes una lista de cosas que hacer antes de morir? ¿Qué pondrías en ella? No tengo ninguna lista. ¿Y qué pondría en ella? No sé. Ay, que... Las preguntas que hay que pensar mucho. Nos dejaríamos una hora aquí tú y yo hablando. Quiero hacer de todo. No quiero dejar de hacer nada en esta vía. Eso sí lo tengo claro. ¿McDonald's o In-N-Out? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Pienes alguna de las dos tiene pollo? Pues juegue por la que tiene pollo. Porque creo que In-N-Out no tiene pollo. Así que no me gusta In-N-Out. No soporto la mugreza normal, señores. No. Es una cosa que no. Conmigo no va. ¿Cómo me veo en unos años? Me veo estudiando. Y si es posible actuación. Con las redes en un buen punto. En Las Vegas. Con amigos. Con un carrito. Manejando. Para donde quiera que vaya. Y yo. Creo que me veo así en un buen tiempito. En unos añitos. ¿Qué planes tienes para el verano? Pues van a ser unos planes muy increíbles. Y no les voy a contar porque quiero que se enteren ustedes. Luego. Quiero dejarlos con la intriga. Pero voy a hacer una cosa que llevo mucho tiempo. Anseando y deseando. Y ya. Con la intriga los voy a dejar. Pero sí que les aseguro que voy a tener playa. En mi verano. ¿Qué país te parece interesante y quisieras visitar? Que no sea tu país de origen. Claro. Yo desde muy chiquitica. Estuve mucha excepción con España. Y no es un país que lo he quitado de la lista. De los países que quiero visitar. Sino que ya lo he dejado un poquitico más por abajo. El país que en estos momentos quiero visitar es Brasil. Tengo muchas ganas de ir a Brasil. Y Australia. Pero quitando un poquito la zona así de playa de verano. Italia. Francia. Reino Unido. Grecia. No sé. Simples. Y pues bueno. Videito de charla. Videito de bla bla bla. Qué lindo. Ya te me ponía mucho el pelo así. Bueno. Videito de charla. Videito de realidad. Videito de Daphne. Les muestro esta preciosura para que vean. Hice un vision board con ustedes en Instagram. Les doy un reel haciéndolo. Y les di los tips para que lo hagan. Aunque sea tarde señores. Así que yo ya no sé que ustedes están esperando para hacer un vision board. O seguirme en Instagram. Y pues nada. Espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos de charla. Pónganmelo en los comentarios. En fin. Nos vemos en un próximo video. Chau.